La noticia no espera, infórmese con Miguel Isidro, un espacio de periodismo trascendente. Pero vamos a entrar en materia. Mientras el día de hoy, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Organismo Cúpula del Sector Empresarial, hizo un pronunciamiento, bueno, que no debería de llamar a nadie a las alertas, simplemente porque se trata de algo que debería ocurrir. Si lo están pidiendo es porque seguramente no se hace. Que los diputados trabajen por el país y no solo por sus colores. Bueno, vamos a escuchar a qué se refieren con esto. Diego Armando Cruz, ¿cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues esto es todo el diputado del Grupo Córmula, que nos acompaña el día de hoy. Bueno, bueno, pues fíjate que la Coparmex, pues, señaló que es necesario que los diputados suman una postura muy seria a ayudar, sobre todo, los intereses partidistas. Esto, bueno, en cuestión del tema de desarrollo económico para el 2010, y es que en este momento, bueno, todos los diputados están enfocados en ver si aceptan la propuesta emitida por el Ejecutivo Federal. Entonces, esto, bueno, Alejandro Flávez, presidente de Coparmex, señala al respecto. De que las bancadas de los partidos tomen una postura muy seria en cuanto a lo que representa esta propuesta de paquete económico. Sabemos que estamos en una situación histórica, podemos definir nuevos rumbos y debemos de olvidar los intereses partidistas. Aquí el interés que debe prevalecer es el crecimiento del empleo, la inversión, educación, salud, eso son nuestras metas. Entendemos el hueco que tiene el gobierno federal, sin embargo, debemos de buscar cuáles son los caminos apropiados para que estos rubros, que son la continuidad de generación, de empleo, inversión y sostén de nuestra economía, prevalezcan. Así igual el turismo, que ha sido tan importante. Ya es bien sabido que los ingresos petroleros no son ya el impulsor de nuestra economía, de lo que nos mantenga. Entonces debemos de una vez pensar en adelante a futuro que depender menos de los ingresos petroleros y buscar los mecanismos de una vez a futuro que los ingresos petroleros sean ya nada más un adicional del paquete económico, pero no sea lo esencial. Eso es lo que tiene... Bueno, es una postura de lo que confirmé, que bueno, esperen que los diputados elijan lo que es la opción más viable para el desarrollo y crecimiento de este país y que bueno, como era de eso, pues no se dejan llevar por los colores de su partido. Esa es mi reporte, mi gente. Ahora está usted bien enterado. Un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Tamaulipas. Su contacto con las grandes personalidades. Una producción de Grupo Fórmula Tamaulipas. De la radio hablada a la comunicación total.